Señora, la idea es que me regalen fotos a mi WhatsApp personal, ¿listo? Fotos de cada reto. Yo les voy enviando la foto del reto que vamos a hacer, los materiales y el procedimiento que deben hacer, ¿listo? Vamos a hacer todo esto desde la cama y me van regalando fotos a mi WhatsApp. ¿Listo? ¿Listo? ¿Se envía a los profesores? ¿Señora? ¿Tú meses se los envía a los otros profesores o...? ¿Se prefiere también a los profes de Mateo? ¿Los profesores se los tienen de una vez? ¿Cómo se prefiere? Igual yo pongo la lista de que ellos participaron. ¿No? Sí, es que la señal ha estado... Vamos a ver qué va a hacer. Igual no se preocupe... No se preocupe... No se preocupe que yo paso la... El informe a los profesores... ¿Listo? Bueno, vamos a empezar. Les voy a enviar el primer reto. ¿Está cargado? ¿Listo? ¿Ya les llegó? ¿Listo? ¿Ya les llegó? ¿Listo? ¿Ya les llegó? Sí, probé, ya les llegó. ¿Listo? Entonces dice... Disfrázate como científico. Los materiales y el procedimiento no importan. Toma algunos elementos como una bata o una camisa larga. Usa unas gafas extrañas, un peinado extraño. Lo importante es que simulemos que estamos en un laboratorio haciendo nuestra práctica. Sí, sí. ¿Listo? A ver. Profe, pero también necesitamos los materiales para hacer nuestra ciencia fácil. El verano no se deja poner nada, profe. Ni vestirse el cabello así. Como un chifis. ¿Qué me dices? Jerónimo no se deja poner nada. Es más simple. Los escucho. Ya, ahora sí. ¿Qué me dices? No importa, no tiene que ser Jerónimo. Puedes ser tú. Sí, siempre he querido ser Jerónimo. Te puedes disfrazar tú, Mateo. O tu hermano. ¿Quién paso yo? Pero lo que necesitamos también es la bata, pero no sé dónde tengo. Pues, corre, corre, la buscas que tú tienes la bata de... Tú tienes la bata de cuarto. Tú tienes la bata de busas para noctuales. ¿Qué tal es? ¿Listo? Vamos a disfrutar. Se va a disfrutar. Eso, eso. Miren, allá se va a disfrutar. Ay, mira, Jerónimo, nuestro científico. Ya lo tenemos acá. Y allá es Mateo. Muy bien. Muy bien. Sí, lo que no veo bien es estas gafas. Muy bien. ¡Guau! Mateo, muy bien. Esto, de color azul y rojo. Muy bien. Así ves lo científico, Mateo. Muy bien. Eso. No olviden enviar la foto. ¡Guau! ¡Guau! Muy bien. Eso. Muy bien. Vamos a ver un rato. ¿Pero me quedaría si me pasa todo el día? Un ratito. ¿Pero me quedaría si me pasa todo el día? Un ratito. Te puedes quitar las gafas y te incomodan. De resto, no más. El peinado está a lo máximo. Muy bien. ¡Bravo! Bravo, ese sí. Científico Edison. Científico Edison. Muy bien. Listo. Muy bien. Ya recibí la foto. Muy bien. ¿Tienes a Verónimo? Pon eso. Listo. Les acabo de enviar el segundo reto. Acabo de hacer un reto, profe. Ya lo envié. Voy a leérselo. Materiales. Cinta adhesiva transparente. Un marcador permanente de color azul. Una fuente de luz, puede ser una linterna o un celular. Un resaltador amarillo. Un vaso de litro. Dos cucharadas de fideos. Dos cucharadas de arroz. Una punta de una cucharadita de detergente en polvo para ropa. Medio limón y un vaso de agua. Los videos son los de la sopa, ¿cierto, profe? Sí, señor. Y ya les... Esos son los materiales. Y ya les voy a enviar el procedimiento. ¡Listo! Ahí se fue el procedimiento. ¿Ya? ¿No? ¿Ya? No sé, el procedimiento. ¡Acto! Material y cinta adhesiva, transparente. Un marcador permanente con color azul. Una fuente de luz, pues... La visita de su papá y una. Un resaltador amarillo. ¡Listo! Ya te envié el procedimiento. Dos cucharadas de arroz. La... Nosotros no encontramos el fideos. Fideos. Bueno, los arroces ya los... Acá también hay un... Acá también hay un... Acá también hay un... Acá también hay un... Acá también hay un interno. Eso. Se lo hagan un... Bien, muy bien. Y... Un resaltador... Un resaltador amarillo. ¿La cinta transparente no importa? Es cinta... Espérate, te digo. ¿Ancha? No, es para... De la que tengan, es para tapar la fuente de luz. O sea, es para colocarle a la linterna. Sí, entonces... Depende de la linterna. Si es ancha, pues toca ancha. Va a caer, va a caer, va a caer. La cinta ahí tiene una verde o la rulita. Verde. La verdad es como de una cerraria. La maletita verde que tiene en la mesita. El resaltar amarillo. Y también necesitamos el colorante. Ya roja. ¿Listo? ¿Qué hay que hacer? Yo le acabo de enviar el procedimiento. ¿Listo? Oh, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuánto se le siente? ¿Cómo es por donde se le da? No, vaya. ¿Listo? ¿Listo? Ponganle atención a la profesión. Ya hay que hacer el sistema nos ayuda. ¿Listo? Les voy a ir leyendo. Listo, miren, entonces el procedimiento es... Hola, 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 que es así de... Hola, cita de... Si va esa... Está dañada, te dañada. Esta es la grande. Vale, vale. Mejor aún porque la... Mira, si me metí la trampa. Sí, es más fácil de utilizar. ¿Listo? ¿Listo? Otra, le toca. ¿El vas a ver y escuchar a tu que es? ¿Lo haremos? ¿Dónde hay limón? ¿Dónde hay limón? ¿Puedo preparar? ¿Vamos a necesitar las cijeras? Claro, para cortar la cinta. Y la plastilina para hacer figuras. No, pero plastilina me ha desechado. Mira cómo estoy pintando yo. Mira en medio limón. Vamos a ver. No, pero hay una forma de te llamó. Sí, yo le puse el duro. Ah, yo le puse la cinta. Vamos a subir. Ya, pero ya hicimos el experimento. Ya está permanente la linterna. Ay, la mía. No, ve, ve. Voy a hacerlo. No, no, no. Pinta, sí, pinta. Eso. Y para algo necesitamos también. Ahí dice que toca cinco veces, o sea, tú vas a colocar, colocar otro pedazo de cinta y volverlo a pintar. ¿Cuánto veces? ¡Cinco! ¡Ay, no puede ser! Cinco veces. ¡Ay, es que soy otro más! ¿Se está divirtiendo? ¡Ay! Bueno, también se puede enviar a Pármulo. El trabajo de la Pármulo se lo puede enviar a Pármulo. ¡Era Pármulo! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Era Pármulo! ¡Era Pármulo! ¡Era Pármulo! ¡Era Pármulo! ¡Era Pármulo! ¿Cuál es el otro? ¡Ay! ¡Ay! ¿Te arrastras? ¡Sí! ¿A ver, pues? ¿Por qué no le tienes a tu albana? ¡Buenos! ¡Buenos! Ayer me voy a poner la de Diosito para no encontrar por ahí. ¡La solución! ¡Malto! ¡Elle! ¡Ayúdame ahí! ¡Ayúdame ahí! ¿Está bien? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿La segunda es la tercera capa? ¿Tercera capa? ¿No, cinco capas, profesor? ¡Cinco! ¡Cinco capas, Iván! ¡Cinco capas, Iván! ¡Cinco capas, Iván! ¡Cinco capas! ¡Cinco! ¡Cinco capas! ¡Cinco capas! ¡Cinco capas! ¡Cinco capas! ¡Cinco capas! ¡Ahorita me la pongo! ¡Toma la presentación! y retira todo el contenido ¿Qué es el contenido? Pues yo creo que no es y te pinta ¿Sí? Ah, sí, no, mire que tiene la forma ¿Qué es el contenido? Ahí, te sopa el tratador y retira todo el contenido de comer en el barco con agua ¿Con agua se va a dañar a la linterna? ¿Qué pasa con agua? Retiramos todo el contenido ¿Qué? No, va a tomar la bata A ver, aquí está la bata ¿Qué falta? ¿Quién es el problema de lo que están adentro? Se necesitan con muchas prácticas a la ciencia Señor ¿Eh? ¿Aquí? La ciencia va a ir ¿Qué es esto? Papi, ya que se hace ¿Terminó de pintar o no? Sí, mamá ¿Cuántas van un tres? ¿Cuántas van? ¿Ya tres? ¿Qué es? Los hermanos de Martín. 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 Las cucharadas de arroz y de fideos que las vamos a dejar un rato ahí. Los hermanos de Martín. 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 Martín. Los hermanos de Martín. Martín. Los hermanos de Martín. 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 Digo, yo voy a traerlo yo. ¡Gracias! Digo, yo voy a traerlo yo. ¿Listo? ¿Tenemos todo? ¡Ay, no! Ahora nos toca quitarle la risa. ¡Uy, sí, yo sacando! ¿Dónde está? ¿Más arriba? Esa cosa se revienta. Me da miedo a que nos explique todo el experimento. ¡Ay! Ya están ríos. Ya. Y todo, Verón. ¿Qué hacemos, profesor? Vamos entonces, paso uno. Dejo dentro del recipiente de vidrio y debe quedar de manera obitua. Lo más cerca a un ángulo de 45 grados. ¿En el ángulo de 45 grados? ¿Con parra más arriba o más arriba? En vaso tendría que estar. ¿En el ángulo de 45 grados? 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 Sí, va a ser. Miren, colocamos el estrés en todo el vaso y le echamos agua hasta la mitad. Listo, mira, Geno, listo, yo ya tengo ahí una parte. Ya, también tiene una parte buena. Bueno, luego dice, con una linterna apunta a... El haz de luz por fuera del recipiente en una dirección al espejo. Mira hacia el techo y verás un arco iris. Vamos a probar. Nada, pero tienes que hacerlo. No, 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 no. Tienes que colocar la linterna. ¿Pero ya ves los gritos volados por ahí? Al recestar. No, no, no. No, no. No, no, no. Luego no me da. ¿Una alcohí? ¿Una alcohí? ¿Una alcohí? ¿Ya vieron? ¿Una alcohí? ¿Una alcohí? ¿Una alcohí? ¿Para qué decidí? Ahorita es otra parte del experimento. ¿Ya vieron el alcohí? Claro que son estos. ¿Qué fue la luz para que se vayan? ¡Allí, allí! ¡Ay, no quedas sin luz! ¡Oh! ¡Mira que alguien está listo! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Uy! Yo no pertenezco a la alcohí. ¡Agua! ¿Dónde se ve? ¡Mira el alcohí, estos dos! ¡Mira el alcohí, es que no lo vean! ¡Mira lo que vean! ¡Mira lo que vean! ¡Mira el alcohí, yo no lo veo! ¡Mira lo que vean! ¡Allí, allí! ¿Dónde va? ¡Allí, allí! ¡Sí! ¡Mira lo vean! ¡Mira el alcohí, yo no lo veo! ¡Solo! ¡No, allí! ¡Mira lo veo! ¡Arcohí! ¡Aduhí! ¿Por qué? ¡Ya puedo preguntar! ¡Ah! ¡Earcohí, iris! ¡Arcohí, iris! ¡Uy! ¡Arcohí, iris! ¡Cuándo llego y quedo! ¡Es fríjita, arcohí! Bueno, vamos a ver esta parte, que es la de los cidís. Dice, con la ayuda de un adulto remueve la parte de la película que recubre el CD. Cuida la parte plástica. Puedes ayudarte usando una cinta de embalaje, un cuchillo o una aguja. Puedes ayudarte usando una cinta de embalaje. Puedes ayudarte usando una cinta de embalaje. Pues yo nada, ya no es igualito. Puedes ayudarte usando una cinta de embalaje. Puedes ayudarte usando una cinta de embalaje. Puedes ayudarte usando una cinta de embalaje. Después de quitarle la capa al CD, dice, dirige el haz de luz de la linterna de forma oblicua sobre la parte donde ha removido la cubierta del CD. Una cinta de embalaje. Una cinta de embalaje. Puedes ayudarte usando una cinta de embalaje. Puedes ayudarte usando una cinta de embalaje. Una cinta de embalaje. Puedes ayudarte usando una cinta de embalaje. Una cinta de embalaje. La cronaca creela es una cinta de embalaje. Gracias. 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 Bueno, ¿listo? ¿Listo? No, profe. Comimos el... No, sí, que nos quita el sujo. Ah. ¿Tienen otro por ahí a la mano? No, tranquila. ¿Tienen otro para que la mano? El espejo. Nosotros vamos a volver a ensayar el del espejo porque no nos funciona. No. Mateo. ¿Listo? ¿Listo? Quiero esperar que lo ves mejor. ¿Listo? Con la luz apagada se ve mejor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Puedo hacer una escorpión? ¿Las escorpiones son más fáciles de hacer? ¿Las puedo hacer una escorpión? ¿Cuánto es el... ¿Tiene pena científico? Díganle. ¿Se corran? No, espera. Espera, ya es... No, es que tiene que estar cerrando. ¿Tocas? Sí, pues sí. Gracias. Ya tenemos aquí. Listo, ya tenemos. Listo, ya tenemos. Pero, sí, pero allá. Acá. Pero desde allá, porque es que no queda aquí. No, 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 no. No, 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 no. Espera, espera, si se despega todo. No, encima no. Aquí ya se despegaron. Espera, es que no es encima, no es por encima sino por un lado. Dios mío, no. Me da miedo de despegar. Sí, sí, sí. Mejor, no pasa. Está flotando. No, no lo toques con el sí. Hola, lo que yo hice, ma. ¿Este? Muy bien. ¿Se pasó con él? Sí. Era un tremendo dentizote de la que tiene. De cualquier porcelana, ¿no? Deba mi canción. Sí, pero no es. La parte ya hace casi ahí. Sí. Sí. No, no se ha levantado. Fíjense, una araña y no flotó. ay aquí tampoco nos flotó nada aquí no nos flotó voy a hacer este pulpo a ver si me flota flotó un círculo vamos a ver pero desde aquí por espacito yo digo que debe ser directamente a la figura por un ladito por un ladito por eso toca marcador por eso toca marcador no nos flotó y Gracias. ¿Y el marcador es borrable? Pero algo, algo bonito, mono, ¿no es algo nuevo? Sí, sí. Dice que... Muy bien, mono. ¡Muy bien! ¿Quién quiere salir? Ahorita, ahorita. ¡Oh! No, no. No, no. Verónimo, a ver. Ese es el mostro, el chaval del arroz. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Es el que te haces? Ahorita. ¡No! ¡No! Uy, o sería que con el... No, no le quedó. ¡Azul! Es para ahorita otro. Mi mami es una serpiente. No, yo estoy bien, yo estoy mal. No toques, por un ladito mueve. Es que lo tocaste. ¿Dónde está la camisa? ¿Dónde está? ¿Dónde está la camisa? Lo lograste. ¿Lo lograron? No, profe. Azul, azul. No, azul. Ahí lo dejamos saber un ratito, pero no. Pero es que los platos de porcelana sí habrán esto, aunque no crecen. Porque yo hice un escorpión y toca esperar a la pared. Sí. ¿Y le aplicaron el agua por un ladito? ¿Listo? ¿Listo? ¿Vamos? ¿Listo? ¿Vamos? ¿Listo? ¿Siguiente? No, no nos funcionó ninguno. No servimos de científicos. El mío creo que aquí va a servir. Cori, cori, cori. Bueno, vamos con el otro reto. Dice, receta saludable. Los materiales no importan. Vamos a comer, Jerónimo y Mateo. Diego. Los materiales no importan. Toma algunos alimentos como fruta, verdura o lo que prefieran y preparen un refrigerio saludable. Puede ser un jugo, una ensalada o lo que prefieran. Yo quiero hacer mi propia ensalada de fruta. La importancia de alimentación. Vamos. La importancia de alimentación. ¿No dijeron que papá es el placer? No, 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 no. Pero no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Y si hubiéramos utilizado esto, lo que pasa es que... Aquí tenemos gelatina, uvitas con gelatina y mango. Aquí tenemos gelatina, uvitas con gelatina. Aquí tenemos gelatina, uvitas con gelatina y uvitas con gelatina. Aquí tenemos gelatina, uvitas con gelatina y uvitas con gelatina. Aquí tenemos gelatina, uvitas con gelatina y uvitas con gelatina. Aquí tenemos gelatina, uvitas con gelatina y uvitas con gelatina. Aquí tenemos gelatina, uvitas con gelatina. ¿Por qué debemos alimentarnos saludablemente? Pues una dieta balanceada, para que nuestro cuerpo sea más sano y esté saludable. Sí, esté saludable muy bien y tenga fuerzas para estudiar muy bien, Mateo. A ver, déjame ver. ¿Banano? Sí, pero me corté el banano. ¿Y qué más es? Ok, muy bien. No, no oigan las palomas que no pongan los palomas. No, hay un nariz. Espero que la señora siga ahí, es que está tarde. Un plástico de cuchillo, gato. No, 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 no. Cortamos. Cortamos los palomas. Mira, ¿qué van a decir? No se la comen. ¿Yo pino? Se la ponieron el... Es el primero. Sí, vos también, sí. ¿Qué van a comer, Edu? Me está pagando mandarinas y fresa. ¿Una fresita? ¿Una fresita? ¿Un niño fresita? ¿Qué van a comer, Edu? ¿Cuántas fresas ahora? Diga, una fresa. ¿Una fresa? ¿Una fresa? ¿Una fresa? Toma, toma la fresa. Mire, así. Diga, mochilón, es peligroso para mí. Eso, pártelo. Duro, duro. Eso. ¿Cómo hace, Jero? A ver, la tiene que cortar así. ¡Qué rico! ¡Muy horrible! ¡Muy horrible! ¡Muy horrible! ¡Oh! ¿Cómo hace? Una. Una. Traigamos más putas que harán. Para echarlo todo y revolverlo. ¿Puedo hacer un pico de naranja también? ¡Ajá! ¡Ay! Pero lo malo es que no tenemos naranja. Mira. Mira. ¡Aquí está! ¡No! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Una narina. Mira acá. Vamos a trabajar. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cómo hace papá? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Y por qué hicieron? ¿Está bien? Ah, yo que es... Eché mucho el plátano. ¿Ya? ¿Ya compré las cosas? Sí. Ahí, ahí. ¡Banano! 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 A ver, es que yo no voy a hacer... ¡Presa! Y papaya. ¡Papapaya! ¡Papaya! ¡Propa ya! Estamos haciendo nuestro... ¡Papaya! 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 Nos falta hacer el... ¡Muito balanceado! ¿Está bien? ¡Banano! 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 ¡Presa! ¡Papaya! ¡Papaya! ¡Muy bien! ¡Mandarina! 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 ¡Y pan! ¡Adrenalina! ¡Adrenalina! ¡¿Queso?! ¡Qué queso! ¡Papaya! 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 No, 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 no. Pero esa no vi... Esa no la pueden echar. Que esa no hay un plan. Que esa no hay un plan. Esa lo vi para Sandra. Y la receta de Mateo. No, y queso. Diga, y queso. ¿Qué es como? ¿Qué es lo que se lo han hecho? No, 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 no. ¿Dónde está el cuchillo, Miguel? Ay, yo quiero, yo quiero. ¿Te voy a cortar el ternón? Queso. Ah, yo quiero. Es que se ve tan chido. Yo le se va a echar carne. Carne. Yo también quiero cortar el queso. ¿Qué es lo que se le da? La paciencia. Listo, ya. Ahora nos quede, nos dé dedo. Ahora va. Es que el problema es, ¿verdad? De estar así con el cuchillo. De no ser atrás de la cuchillo. También aquí vamos. ¿Qué? ¿Qué es lo que se le da? ¿Ya está sumando la cuchillo? Ya, profe, ya hicimos la receta. Listo, ahora a comer. Nos conectamos en 10 minutos, ¿vale? Que se acabó. Bueno. A las 10. ¿10 minutos? Y a las 10 de punto. Bueno. ¿Qué es lo que se les va a decir? Lo que se... Gracias.